Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Estamos encantados de estar aquí, se lo decía al presidente del Consejo Municipal, se lo decía al rector, se lo decía al director del Canal 44, al amigo Gabriel Torres. Aquí es un punto de referencia, estar en Puerto Vallarta es muchas cosas a la vez, es estar en México, es estar en Jalisco, es estar en un punto de Iberoamérica. Decirles que, y esto le quiero contar porque creo que tiene que ver con esta red iberoamericana que se ha trazado de televisiones de servicio público y de televisiones universitarias. Ahí ustedes van a recibir un documento, pero que en la parte final hay que decir que hay 72 televisiones iberoamericanas que forman parte de la red, a las cuales tenemos que sumar 42 televisiones universitarias brasileñas que se han incorporado estrechamente a la asociación, con lo cual montamos alrededor de 110 televisiones iberoamericanas de servicio público, desde las televisiones regionales o autonómicas españolas como Canal Sur, o la televisión asturiana o la televisión catalana, TV3, hasta saltando el océano, obviamente el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y TV Unami, Canal 22 y Canal 11, y llegar al sur del continente con Canal Encuentro de Argentina o Señal Santa Fe, y en Brasil TV Cultura y Canal Futura de Río de Janeiro, o las televisiones públicas de Ecuador, de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua, realmente es una vasta red. Y decía esto porque también el proceso, digamos, de decisión de que nos reuniéramos aquí empezó en Fortaleza, era una reunión en Fortaleza, empezó en Brasil. En Brasil acordamos tener esta reunión en Puerto Vallarta y después de alguna manera se ratificó en Zaragoza, en España, con lo cual vemos la red de decisiones y de países y de ciudades que intervienen en este proceso de toma de decisiones. Estamos contentos aquí en Puerto Vallarta, agradecemos la hospitalidad y decirles que, como lo ha dicho el Presidente del Consejo Municipal, aquí vamos a afrontar una toma de decisiones para un evento importante que planteamos hacer y ahí vuelve a funcionar la red. Desde aquí, desde Puerto Vallarta, se toman las decisiones de lo que va a ocurrir en septiembre en Medellín, en Colombia, donde vamos a plantear un primer encuentro de las televisiones de servicio público iberoamericana, centrados en el tema de la televisión digital y la participación ciudadana. Una gran cantidad de eventos que irán en torno a esa reunión y en ese marco también se hará la siguiente asamblea ya que convoca a todos los socios de las televisiones educativas y culturales iberoamericanas reunidas en ATEI. De manera que señalarles que, sin lugar a dudas, la red de televisiones de servicio público, universitarias, porque siempre hay una especie de taxonomía para decir, esta es la televisión de servicio público, las televisiones universitarias, pero los compañeros de las televisiones universitarias brasileñas decían, no, las televisiones universitarias somos también de servicio público, yo creo que tienen toda la razón del mundo. Nuestro amigo Fernando Moreira, presidente de ABTU, la Asociación de Televisiones Universitarias Brasileñas, siempre reclama para la televisión universitaria el carácter, además de ser una televisión de servicio público. Quiero decirles con esto que conformamos la más importante red de televisiones de servicio público de la región o del mundo iberoamericano, aquí están la gran mayoría representadas y con un potencial de acción y de visión del mundo, de nuestro mundo, muy importante. Con lo cual volvemos a esto y decimos, aquí nos reuniremos, se reunirá el Consejo Directivo y que tomará una serie de decisiones que significará que en septiembre, en la primera quincena de septiembre, estemos albergando un evento de dimensiones iberoamericanas en la ciudad de Medellín, en Colombia. Con lo cual les agradezco muchísimo, le agradezco al rector, le agradezco al presidente las atenciones que estamos teniendo en estos dos días intensos de trabajo que vienen a partir de ahora y a Gabriel Torres, que muy rápidamente cuando tuvimos la primera conversación en Fortaleza, dijo, tenemos que hacer la reunión del Consejo Directivo en Puerto Vallarta. No, no, no había, no hubo alternación, se puede hacer aquí, no, no, lo hacemos allí. Y así fue, así fue. Y eso, el resultado de esa conversación es que estamos ahora aquí reunidos. Muchas gracias a todos y estamos a disposición a las preguntas que les desean.